Yo quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Yo quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Rey, Él es Dios Es amor y verdad Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Rey, Él es Dios Es amor y verdad Porque en Él no hay nada imposible Sino que todo es posible Y esa canción dedicadamente especial para el Señor Jesucristo Yo quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Yo quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Rey, Él es Dios, es amor y verdad Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Gracias Señor Gracias Señor Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey Él es Rey, Él es Rey Él es Rey, Él es Rey